Música Sembrando ritmo y sabor Voy con mi música y mi canción Forjando un nuevo amanecer Que será mi dicha y todo mi placer Cosellar quisiera yo Los mejores frutos de toda mi labor Cantando contigo con tu gracia y calor Sembrando mi ritmo, música y sabor Canto a la vida, canto al amor A la esperanza y a la ilusión Porque llega el día con ese sol Que traerá consigo su gran esplendor Música Canto a la vida, canto al amor Canto al Dios en las alturas Que me da su bendición Canto a la vida, canto al amor Y que ilumine mi camino Y encontraré así un mundo mejor Canto a la vida, canto al amor Para ti va este mensaje Y el sentir de la vida, canto al amor Y el sentir de mi canción Canto a la vida, canto al amor Y que lo diga ahora Samuel Descargando y vive amor Música 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 Música